Todos conocéis a Duran Duran, esa gran banda de rockabilly, clásico. Por la risa, juzgo que todos los conocéis. Pues vamos a ejecutar ahora mismo uno de sus mayores éxitos. Es una evolución de Big Presley, claramente. Bueno, buenas. Chicos, solo podéis hacer los coros. Vamos a interactuar un poquito más, como somos puritos. Bueno, aquí ya he pasado el rato. Spy Boys te dice, Spy Boys. No, como guay, chau. Buenas. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!